muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Saint Script Valhalla continuamos tenemos que ir a primera noche de Saint Mayne encuentra alguna al oeste de Gloucester y habla con él se encuentra en la unión de ríos de Agón y Támesis al oeste de la ciudad así que vamos a ver porque como tenía las atalayas yo por aquí cerca me va a ir del lujo pero dónde está lo que se sabe está aquí ¿dónde me marca lo de Gunnar? me parece increíble que George Shale la estaba pateando y hay atalayas todavía me quedan cuatro atalayas por aquí otra por aquí también la tengo hecha con todo esto tremendo quedarse sin script todavía pero vamos para rato vale Río Agón y Támesis pero esto no me lo marca el a ver el Támesis pasa por Londres esto es Támesis vale aquí aquí Río Agón Támesis Agón aquí y por qué no me lo marca como que está aquí el hombre este aquí hay un hito que no puede hacerlo tiene que ser ese punto así que hacemos un viaje rápido hasta allí y vemos lo que si encontramos alguna una hace un montón de tiempo que desapareció de la forja del pueblo al oeste de la ciudad es verdad que esto será no tengo flechas no tengo flechas vengo de Vinlandia sin flechas ostras pues este me va a ver es un huracán ya no bueno vale al oeste de la ciudad pero por qué no me marca dónde está una Misiones No me gusta que Llegan esto Haces temar Directamente donde está Y haces esto ¿Será aquí? ¿Interrante? Vale Ahí está Está enamorada Gunnar Me ha visto de espaldas Muy bien Hostia Con lo rápido que te marchaste Ya pensaba que te habían llevado Las Valkirias Tan solo una En realidad Brigid Raíz de mi corazón Te presento a Eivor Pocas mujeres son capaces De conquistar a Gunnar Sí Me alegro de conocerte Ya la metí ¿Cómo has encontrado una mujer En un lugar así? Vino al asentamiento A vender runas Pero no existe piedra Más preciosa que ella Me ofreció un intercambio Una runa por un broche Al final salí ganando yo Pero a ella le encanta Esa cosita tan fea ¿Tienes familia ¿Tienes familia, Brigid? ¿Tienes familia, Brigid? Sus padres fueron la última suma sacerdotisa y el último regidor. Murieron hace tiempo, pero el regidor actual cuida de ella. Si nuestras gentes van a unirse, me gustaría conocer a ese regidor vuestro. Una unión forjada con amor. Ven, vamos a buscarlo. Y no es culpa mía que ya haya oído hablar de ti. ¿Nos acompañas, Bri? Pero sí que entendían más a los de Vinlandia. Venga, a unar. Con que el regidor ya conoce algunas historias de mis hazañas. No se las he contado todas yo. Los escaldos cantarán tu nombre durante años. Y por aquí a los mercianos no les preocupan los vikingos. Vienen de todas partes para celebrar el sábado. Tierra al soldado, ¿no? ¡Jo! Están demasiado entretenidos para preocuparse. ¿Sawi? ¿Con que las raíces talladas son para celebrar esa tradición? ¡Exacto! Son farrillos que espantan a los malos espíritus y guían a los niños a casa. Tienen un aspecto espeluznante. Llevémonos unos cuantos. Algunos van corriendo. Otra prisa. Ten cuerna de ciervo. Eso es un cornudo. Un buen líder. Que se ocupa de las necesidades de su pueblo. Preséntamelo cuando termine. Ya. Por ahora te presentaré a Tebder. Ya no me ha caído bien. Son resbaladizas como un pescado muerto. Pero tiene buen corazón. Y será el sucesor de Kinnon. Tebder. Este es Eibor, mi líder. ¿No es seguro el líder? Por cómo te describe Gunnar. Que llegaría a lomos de un caballo alado y curaría a enfermos y ciegos. Siempre exagera con sus cumplidos. Ah, más paganos agolpados a nuestra mesa. Espléndido. ¿Qué te trae aquí? Este tío es un idiota, ¿no? ¿Acaso te he agraviado? Tan solo vengo por la boda. En mi tierra no emponzoñamos tan alegremente el pozo de la amistad. ¿Y qué han hecho los daneses por Mercia? ¿Derrocar a reyes cristianos para entronizar a sus títeres? Vengo como amigo de Gunnar. Y no me gusta hacer enemigos cuando parto el pan. Ten cuidado, muchacho. ¡Manzanas! Eibor, tienes que probar la sidra. ¿A ti te gusta la sidra? ¿No, Tender? El Tender este me da igual que sea bueno. ¿Verdad? Cuando pueda... Tenga decisión o lo agargo. Tal y como habéis ordenado, en Gloucester acogemos a todos los paganos. Tepter, como rey de la cosecha, te exijo que te saques ese rábano que tienes clavado en el culo. ¿Con qué vienes a conocer a la familia? ¿Antes de convertir a mi Bridget en la esposa de un herrero? No sonrará acogerla en el clan del cuervo. Pero vuestros verdes paisajes no tienen, Farangón. Ha llegado el momento de renunciar a mis tierras y a mi pequeña. Pero Gunnar es un buen hombre y habla maravillas de ti. Si me disculpáis, tengo asuntos que atender. Ah, sí. El altar. Aunque con tantos ladrones y fieras en el camino, podrías caer sirviendo a Dios. Kinnon, no necesito un escolta pagano. Sería una lástima partir tan joven, sin haber gozado siquiera del calor de unos muslos y el sabor de la sidra. En tal caso, por mi honor, no descansaré hasta devolveros lo sano y salvo. ¿Vamos, Tebder? Veo que estoy en desventaja. ¿Un danés acudiendo a adorar a San Kenel? Dios plañera. Mi enamorada me reclama, Eivor. Ah, si te apetece, esta noche celebraremos el embozo. Ve, os deseo una amistad forjada en hierro. Cuidado con el pueblo feérico y los demonios. Tengo que supervisar un enlace, oficiar una iniciación y sacrificar un cerdo. Procedemos, pues. No me dais la espalda. Histrias de fuego de mimbre. Sawin. Kinnon es demasiado condescendiente con los paganos. Será lo primero que cambie como regidor. Fuego y magia. Espíritus del aire. Gloucester Shire se ha apartado de la luz de Dios. Ah, no quería ese. Y más antes de que llegue el frío. Las fiestas traen calor y gozo. La luz de Dios no brilla menos en la noche. Pero el invierno es duro para los niños. Y verlos corretear... Alegra el corazón. ¿Hay sacerdotes en tu tierra? Conocí pocos. Pero aprecié aún menos. Aquí el paganismo no ha cedido terreno. La reforma soy yo. Son un rebaño que necesita mi pastoreo. ¿Cómo piensas liderar esa gran transformación? Se sentarán en la iglesia y daremos gracias a Dios por todos sus dones. Se acabaron los ídolos de madera y barro. ¿Pero quieres que recemos al ídolo de otro? ¿Es tu Dios, este San Kenel? No, y no lo llamamos así. Solo está algo más cerca de la presencia del Señor. Tendido en un pasto bajo un zarzal, yacía el buen Kenel, de origen real. ¿No es hermosa esta tierra, Eivor? Sí. Fíjate, el camino está libre de peligros. Tu compañía no es necesaria. El hombre bajo la máscara es más amable. Pero no te vas a deshacer de mí. Prometí a Quinon que aseguraría tu retorno y lo cumpliré. No entiendo esta forma de rezar, Cristiana. Yo doy gracias a Odín de pie. ¿Por qué ensuciarse las rodillas? Así nos postramos ante Dios. Me he ensuciado las rodillas haciendo cosas peores. Parece la típica historia que me gustaría escuchar. Eivor, ¿qué estoy rezando? ¿Puedo mirar o me doy la vuelta? Señor, concede a tu humilde siervo el mayor de tus dones. Paciencia. No hará falta que interrumpa tu oración para protegerte, Tepter. Sin embargo, no dejas de hacerlo. ¿Qué estás mirando? ¿Ha pasado una liebre? Tepter, ponte a salvo. No. Busca un escondite. ¿De dónde han salido? ¡Rino! ¡Rino! Que se lo cargan. ¡Chopo! ¡Lo matan, que lo matan! Pues se muere. No pasa nada, ¿no? ¿Y el otro? Falta uno. Eivor, gracias. Me ha salvado la vida. Menos mal que estaba para protegerte. Puede que Kinon tenga el don de la profecía. Caray, pezuñas hendidas en mis áreas del propio Lucifer. Hay que devolver la gracia de Dios a esta tierra. Es más probable que la ermita ocupe su territorio. Señor, te damos las gracias por tu protección. Esto no es seguro. Dame un momento para rezar, Eivor. No te pido más. A no ser que quieras agradecer al pequeño mártir el festín de esta noche. Deberíamos regresar a Cloucester. No soy un infante en el bosque al que proteger constantemente. Puedes ir sin mí. Le di aquí... Sí, sí, tu palabra. Cuando lo vea, le diré que me salvaste de las crueles dentelladas de esos colmillos diabólicos. Y Eivor, que menos que invitarte a un trago luego. Si lo aceptas, estaré festejando con... ¿Con alguna? Bueno. No vamos a ir, ¿eh? Es esta aquí al lado. ¿Y bien? ¿Qué aventuras has vivido en mi ausencia? Acompañé a Tepder a la ermita de un santo cristiano. La ruta no discurrió sin incidentes. Nos atacó un jabalí singular. ¿Se ha dicho? Una tragedia. Pero creo que aún podemos recuperarlo, Eivor. Y puede que tú seas la persona idónea. Necesito un trago. Prueba la sidra. Es de la anterior cosecha de manzanas. ¿Qué tipo de fechoría es este embozo al que me has invitado? ¿Qué tipo de fechoría es este embozo al que me has visto en los criaturas de la vela? ¿Qué tipo de fechoría es este embozo al que me has visto en los festines? Gloucester ofrece su excedente a los visitantes del más allá. Y si te vistes como uno, seguro que consigues algo. ¿A cambio de nada? Vaya. Solo he visto cosas así en los festines. Te transformaremos en un animalejo. Y rebuznarás por las colinas pidiendo dulces y bebida. ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Tonterías! ¡Eres la viva imagen del espíritu del Mar y Luid! ¡A embozarse! ¡Ya eres el Mar y Luid! ¡El espíritu que vive! ¡Ah, el truco de truco! ¡Halloween! ¡Truco trato! A ver, ¿qué quieres? ¡Ah, el Mar y Luid! De acuerdo. Este año regalamos pasteles en lugar de cerveza. ¡El Mar y Luid llama a mi puerta en este sahuing de luna llena! ¡Dame dulces y caramelos! ¡Golosinas de las buenas! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Dulces para el Mar y Luid! ¡Te los has ganado! ¡Vaya, que me sigue el Gunnar! ¡Vaya, que me sigue el Gunnar! ¡Vaya, que se llama a las puertas! ¡Vale! ¡Vaya, que no me he una puerta de llamar! ¡A la luz del crepúsculo, veo una bestia encapotada! ¡Es el Mar y Luid que viene a visitar tu morada! ¡Bien hecho! ¡Vaya, que es lo que haces! ¿Qué es esto? Mis pasteles. Para hablar así a alguien del clan del cuervo, muchacho. El nombre os hace justicia. Ratas con alas que solo saben robar. Te sacaré los ojos y se los daré de comer a tu dios. Gunnar, aquí somos invitados. Déjalo y sigamos con el embozo. Si quieres que te rompan la nariz, lo vas a conseguir. A ver, dígale, pegue. ¡Hola! ¡Una, no, una! ¡Vendríamos que quemaros vivos a todos! ¡Jálame! ¡Tío! ¡Estás fuerte, tío! ¡Estás fuerte, tío! ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que nadie va a pensar en los niños? No te debo explicaciones, bruja. Thomas Fletcher, recuerda que yo te traje al mundo y te limpie la sangre de tu madre de la cara. Vigila esa lengua. Deja que vea esa pierna. No es nada. Cuidado con el viejo. Lleva encima heridas de muchos inviernos. Tu ayuda es bienvenida. Los hombres se bañan en cerveza durante el Sawi. Sawi. Pero temo por la frágil paz cuando Tepder sea regidor. Dina Fall. Regala su poise el puer. Ese hombre te llamó bruja. Lidero a los que respetan los viejos ritos en Gloucestershire, pero ofrezco mi saber de sanadora a ambas orillas. Wenith, cariño, vuélvete a casa y tráeme el ungüento de ajo. ¿Y los gusanos? ¿Vamos a limpiar o a cortar, madre? Sí, tráete también los gusanos, por si acaso. Corre, hija. Prometo no cortar nada hasta que vuelvas. ¡Ay, dame fuerzas! Mi mujer Modron es conocida en mi humor. Me alegra que encuentres tan graciosa mi herida mortal. Vete, Eivor. Diviértete y descarga de tensión la espalda de Tender. Modron, si no salvas su pierna, no pasa nada, lo entenderé. A la pierna no le va a pasar nada, pero no hay medicina en toda Inglaterra que detenga sus desvaríos. No hago milagros. Habla con Tender. No hago milagros. Noって una piernaadesh. Ay, que me quemo La vasca volaba Cerveza y buenos amigos Es un buen modo de acabar el día Ey, Ibor Estás aquí Tefder Llegas en buen momento Aquí Willim acaba de retarme a un concurso de vida Únete Con este mozo acabaremos pronto Dadme una copa Marchando cero Otra para mí, pues Para un frailecillo de tu señor Cristo, Willim, tienes muchas cicatrices No todos los tonsurados somos ratoncillos de abadía Dios me llamó cuando mi alma ya había conocido el pecado Por los corazones sacros y los ojos empañados Grandes el gozo si el hombre Beodo recapacita Skull No, vamos allá Pronto estarás en el suelo ¿Piensas empezar? El líder de Gloucester tiene que poder con mucho más y no miedo Se me ha empatado Se me ha empatado Te he dado No, no, no Me quedan borracho Me quedan borracho Espérate De todos los regidores que he conocido eres el más jovial ¿Cuál es tu secreto? Ninguno Es por todos conocido que pronto dejaré atrás las tribulaciones mundanas Bebamos por mi vida y por mi muerte ¿Muerte? Como rey de la cosecha seré sacrificado dentro del hombre de mimbre Igual que el regidor Simkin y sus predecesores Terrible costumbre, Bárbara Un sacrificio de fuego tras una mala cosecha para que unos dioses saítos sean propicios Tu pueblo te es leal, Quinón ¿No es un error desperdiciar así tu vida? Su lealtad se tambalearía si eludiese mi obligación Morir en la llama gloriosa No pervivir para asfixiar aún más mi tierra Brindo pues Me da costumbre más idiota, ¿no? ¿Qué es esto, Aguachirle? Me siento como Thor bebiendo los mares Mi pulso y mi paso siguen firmes Ya habéis oído Dadle algo un poco más fuerte Esto sube más que cualquier tónico Bien Quiero visiones de las criaturas de las colinas Y pagarlas con el dolor de cabeza de mañana Esto está asqueroso Pero entona el cuerpo Eivor, sé franco Que no te importen mis sentimientos He sido un estúpido No lo niegues Y por ello Te pido perdón Un estúpido de proporciones colosales Dulces palabras para un cruel pagano Cruel como el fuego entre malas amistades Puedo ser amable como una tormenta de primavera Qué agradable es esto Tether El matrimonio de Gunnar y Brigid unirá a nuestras casas Pero también podríamos unirnos en juramento Ah, sí Mi primera alianza como regidor Acepto Hagamos un juramento ¿Cómo empezamos? Ya El mejor El mejor tratado y la mejor unión Por el tratado El tratado El mejor La gente duerme Más cerveza Para sellar nuestra amistad Por aquí, por aquí Busca a la A la gorrina negra ¿La gorrina? ¿Una cerda? Una cerda maldita Que te persigue por las noches Tonterías para asustar a los niños ¿Te parece que la magia son cosas que sueñan los niños? Quizá Juzgue demasiado Las verdades que creo a medias A veces no digo más No hay algo Tengo que orinar Una inmensa oscuridad Persigue a las estrellas del cielo En grandes mundos de luz y de color Aquí estamos Aquí dentro Hizo la trampa Tebder Tebder ¿Dónde estás? Vaya tela No hay más Por el aliento de Gela, ¿qué pasó anoche? Aún siento los efectos de tanta cerveza. Va a parecer muerto. ¿Tepder, estás ahí? El guardaespaldas de Tepder ha sido acuchillado. Pistas y asertijos. Este jarrón está roto y manchado de sangre. Quizás se ha usado como un arma. Sangre. Podría ser de Tepder si era su cuerpo lo que han arrastrado por aquí. ¡Ahí va, hombre! ¡Ahí va, hombre! Huellas de barro. Alguien se ha escondido aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Abre la puerta! ¡Sal de una vez! La bolsa de William tendrá todavía ese algo más fuerte. ¿Pero qué hace aquí? Será mejor que me la quede. Pero entonces, ¿a dónde lleva esto? Los asesinos se escondieron aquí, a la espera mientras llegábamos fuera. Salieron de las sombras para matar a los guardaespaldas. Y para neutralizar a Tepder. Luego arrastraron su cuerpo. Eso lo explica todo. Excepto la bolsa de hierbas de William. Sigo sintiendo los efectos de ese algo especial de William. Quizá la madre Modron sepa lo que contiene. ¿Algo? Baja en el día de Tender. Voy a ser regidor. No era algo que esperase, pero mi interés siempre ha sido residido para avanzar por la senda de Jesucristo. Los padres dicen que, aunque mi corazón esté aquí, en Wittishon, con el clero, el Señor me necesita en otra parte. La herejía, la adoración, el diablo y el hedonismo invaden Gloucester como una plaga. Voy a ser nuevo pastor. Voy a liberar a las buenas gentes de las ataduras del diablo para que regresen junto al Señor. Solo espero que los corderos sigan mi camino. Y ahora él se quedará, no sé lo que sacrificará. ¿Qué hace? Tengo en las manos sangre del mago rey. Será mejor que no llame la atención. ¿Y poniéndolo en la máscara? Modron trabaja como creadora, apunta al rey, divide y Gloucester. ¿Y si el rey no divide en Gloucester? No. Vamos a atacar todos. Vamos a atacar todos. Vamos a atacar todos. Quiero ver. ¿Dónde está el modrón? 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 Madre, ¿puedo verlo? ¿Sangre, pero no estaba el cuerpo? Debemos averiguar qué ha sido de él. ¿Reconoces el contenido de esta bolsa? Es una mezcla poco común. Hay un druida que la usa como somnífero. Un monje llamado William echó esta mezcla en mi bebida anoche. Sus efectos son potentes. ¡Registrad las casas! ¡No puede andar lejos! Vienen a por ti. Si averiguan que te he ayudado, me matarán a mí también. ¿Puedes? No he visto nada ni a nadie. Madre, si el extranjero quiere más hierbas, ¿puede ir a ver al druida Halloween? Sí. La cabaña de Halloween está en un lago, cerca de donde confluyen los ríos Cherwell y Granus. Pero es una persona extraña. No suele hablar con los mortales. Prefiere la compañía de los espíritus. Ahora debo ir a Rollendritch. Me encontrarás allí después. Vale. Halloween. Seguro está la parte oriental. Está en un lado, junto al cruce de los ríos Cherwell y Granus. Pero esto... ¿Es que me he indicado dónde están las cosas? ¿Que me lo han puesto nuevo o qué? Su casa está en la parte oriental. Ah, aquí. Sí, está bien. A ver si me lo he fundido. ¿O aquí o aquí? Vamos a viajar rápido. Viajito rápido. Me he sacado del destino. ¡Torre, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Con la careta esta? Pasado que ese punto ha marcado, ¿no? O sea, misión, pistas y acertijos. No, 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 no. Se puede estar en la parte oriental. Se puede estar en un lago junto. En un lago. Sokfor. Sherwell y Dajus. ¿Es Sherwell este? ¡Ah! Aquí. Caña de la druida. Muy bien. ¿Por qué me habrán hablado esas voces? Los evangelios resuenan en mi interior. No encuentro la paz. ¿Hay tanto punto de barca, oye? No es ninguno de ellos. Mechita. Me he olvidado. Mira el lobo. Mira el lobo como caza. Ahí es el lobo. Yo os dejo tranquilo si me dejáis tranquilo. Si venís a volverme, mano. Este debe de ser el hogar del druida. También está. También está a mí. ¿Qué? Estas tierras están llenas de hombres de paja. Oh, espíritu, al fin has venido. Hace días, una nube prefijo tu llegada con gotas de lluvia perfumadas de sol. Pero, ¿qué clase de ser se esconde bajo ese disfraz de caballo y huesos del reino de las hadas? Sé que no puedes decírmelo, no insistiré. Seas lo que seas, ya estás aquí y el ritual debe comenzar. Pero los hombres de paja deben anunciarte con llamas. Enciende el cielo para empezar de nuevo en la muerte de la estación. Hasta entonces te esperaré dando gracias en el valle. Para encender los hombres de paja, ¿no? Cada un hombre de mimbre habla. Hallewyn dijo que los hombres de mimbre deben anunciarme con fuego. Quizá deba quemarlos. Otro. Están, ¿no? No tengo más flechas. Que suene la cacofonía. Uno más, uno más. Están clamando. ¿Los oyes? Un coro de fuego. Ese era el último. Iré a ver a Andruida. Háblame, oh viento. He venido a hacerte una sola pregunta. Hay algo en tu actitud y en tu manifestación física que me desconcierta. ¿De verdad eres un espíritu de luz? Soy un espíritu como cualquier otro. Demuéstramelo. Antes de que te ayude, debes conocer en profundidad los misterios del mundo. Dime el uso adecuado de los talismanes. De acuerdo. Dime tus adivinanzas. ¿Qué talismán permite hablar a los muertos? ¿Qué talismán permite hablar a los muertos? Dame algo más de tiempo. ¿Eres un espíritu de oscuridad? Si no es así, vuelve e inténtalo de nuevo. ¿Qué es lo que me está preguntando? Seguro que en su casa hay objetos que me pueden ayudar. Me queda igual que ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que me está preguntando? Bueno. La sala de la calle, ¿no? ¿Qué es bajar? Gracias. Cucharón doble. Sal a la luna. Sal a la luna. Se oculta el sol ya. El uno de los dos. El dos la unidad. Al romper el día, reemiendan el paño. Cae la tarde y comparten el caldo. Otro año de floración temprana. Ha sido cosa tuya. En vida te gusta mucho charlar. Seguro que tienes entretenidos a los tres desde el más allá. O te has aparecido otra vez. Vamos a tener tantos gatos como amor teníamos. Dulces sueños, cristianía. No, te voy a romper esto. He visto este símbolo grabado en escudos y lápidas. Junta las herras de magia a Aitas y te guardan en la infamia y las cuitas. Tenso su nudo el círculo y sellan. Servirnos el escudo y dejar que el mal pueda. Creándose las almas. Cuéntame algo del nudo irrompible. Cuéntame algo del viaje que sigue. Hálame ahora, por ahora. Hablar me debes. Hálame ahora. Aunque polvo en la boca parezca que tienes. Y me queda uno. Baja volteada, libero el pasado. Dale una vuelta al lado trazado. Dentro de este, ya amaneciendo, muerta lo viejo, vivo lo nuevo. ¿Va a resolver algo esto que estoy haciendo? Un dogal, un cuchillo, el frasco huele a veneno. Tres formas de matar a alguien. El círculo es la muerte del noble y el villano. El nudo que quita el aliento al colgado. La telebarro te torna, el pozo que bebes y sangre es torna. ¿Va a ver? ¿Algo más allá abajo? ¿Algo más allá abajo? Fluye el largo río con sus rostros bermejos. Fue anervado en las rocas del lecho y si hubiese una dama perdida, en peligro saldría la especie su amor y su alivio. Tengo falta de soya que está aquí. Perdón. La estatua de una mujer, Sabrina, me observa desde el agua. Curioso. Vamos a ver si tenemos todo por resolver el acertijo de lo que está diciendo. Porque no tengo ni idea. ¿Qué talismán permite hablar a los muertos? Los cráneos de las almas. El talismán de los cráneos de las almas invoca voces de los muertos. Así es como hablo con los druidas difuntos. Pero eso tú ya lo sabes, eres un espíritu. ¿Qué talismán sirve para auxiliar a las damas? Sabrina de Cernos. Sabrina del Severn. Protege a las damas en peligro. Sabrina, la ninfa del agua. Sí. Dime, ser de aire y luz. ¿Qué talismán usarías para dejar atrás el pasado? La daga Adame corta nuestros lazos con el pasado. La hoja al revés. Las cosas se pueden invertir. ¿Conoces este talismán? Eres un espíritu de luz. Alabado sea el mabón. ¿Quieres un poco de pan con nata? No, solo quiero que respondas a una pregunta. Esta bolsa de hierbas llegó a manos de un hombre en Gloucester. ¿La reconoces? Sí, es una mezcla para ayudarlo a dormir. Yo mismo la preparé. Bebiendo vino de diente de león, me habló de su hogar. Kud Ladron. Kud Ladron. Muy bien. Gracias, Halloween. Ahora este espíritu debe hacer más visitas en la luna de cosecha. Ve con el viento y las hojas, camarada de las colinas. Kud Ladron. Un nombre curioso. Modron me espera en las piedras que hay cerca. El rey probado. Iniciamos. 243 de poder. Encuentra a Modron y habla con ella. Está cerca de Roger Indri. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero os haya gustado este vídeo. Si no, podéis darle like, suscribiros al canal por demás. Y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!